Lo único que garantiza que una sociedad no caiga en manos de los demagogos, en manos de los destructores y en manos, además, de los peores, es que haya un sistema educativo que enseñe a la gente a progresar sin depender. Pero el chavismo tiene otros planes. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Este personaje que indica que no le van a dar a la gente la oportunidad de salir de la pobreza para convertirse en clase media porque al llegar a la clase media dejan de ser chavistas y pasan a ser opositores, es el nuevo ministro de Educación. El nuevo ministro de Educación del chavismo que ya pasó por ese cargo y que es una de las abandijas que está causando que en efecto la sociedad venezolana siga amarrada a las taras que posee en sus manos como antivalores el chavismo para mantener a la sociedad oprimida. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden, Crónica de la Diagracia Nacional e Internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. Gracias por suscribirte al canal. Si ya te suscribiste, te agradezco por darle me gusta a este y a todos nuestros videos que con eso nos ayudas más, 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 mucho más de lo que tú crees. Para nosotros es un verdadero honor y placer, privilegio adicional saber que hay gente dispuesta a financiar este programa para que continúe al aire. Eso lo puedes hacer a través de la plataforma Patreon, suscribiéndote a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barras del ARAEF, patreon.com barras del ARAEF, este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Te agradezco muchísimo por ese apoyo. Hay gente que dice, no, pero yo no te quiero, no me quiero suscribir, yo quiero apoyarte en este momento. Lo puedes hacer también aquí en YouTube, en la plataforma de YouTube, a través de los superchats y de los aportes especiales que la plataforma le permite. Eso también se los agradezco a todos. Gracias por ayudarnos a seguir. Y por esa razón tengo que repetirte una vez más. Sobre todo si no estás en Venezuela. Si estás en Venezuela también. Pero si no estás en Venezuela y estás pensando en votar por la izquierda, por regímenes, por gobiernos parecidos al venezolano, te lo digo y te lo vuelvo a repetir. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te quebrarán las piernas para venderte las muletas. Te arrodillarán para que les des las gracias. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Para mí la educación es algo sumamente importante. Porque bien temprano yo me di cuenta de lo mucho que me podía ayudar un libro, un contenido educativo, un programa de televisión, una película, un programa de radio, desde muy temprano. Cuando en los tiempos en que había solamente tres canales de televisión en señal abierta en Venezuela, yo no tenía cable y la programación para los niños era dos o tres horas al día. Y uno no quería estar viendo telenovelas. Uno tenía que ver cierto tipo de programas o buscar alternativas. Uno de los programas que a mi generación más los ayudó a comprender muchas cosas era el programa A Puerta Cerrada de Marieta Santana. La periodista Marieta Santana que desde su programa A Puerta Cerrada logró ayudarnos a comprender muchas cosas en nuestra sociedad con un periodismo serio. Y además de eso, con una posición bastante firme que tenía Marieta Santana en cada uno de los temas que tocaba. Yo soy de la generación de hijos televisivos de Marieta Santana. Porque Marieta Santana nos permitía, sobre todo cuando estábamos en vacaciones, saber de tantos temas. Nunca voy a olvidar un tema que Marieta Santana tocó, que fue la denuncia que se hizo por la muerte de un niño al cual lo picó una culebra o un alacrán. Y al niño no lo atendieron en el hospital y sus padres lloraron, le mostraron y se denunció lo que ocurrió. Y yo recuerdo que la mamá del niño le dijo a Marieta, entre lágrimas, que ella no sabía nada de eso, que ella no sabía qué hacer, que ella no sabía cómo actuar si a su hijo le había picado ese animal, que ella no sabía qué animal era ese. Y que ella, si ella hubiese sabido, ella quizás hubiese actuado distinto. Y que quizás ella debería hacer un programa sobre eso. Y Marieta Santana hizo un programa sobre el tema de cómo hacer. y llevó a unos expertos para que le enseñaran a la gente qué hacer a la hora de que tuviesen un animal venenoso cerca, cómo identificarlo, cómo actuar, qué hacer a la hora de un envenenamiento, qué hacer a la hora de un ataque, etc. Fue un programa maravilloso, donde un experto en arácnido, escorpiones y culebras y serpientes y esta cosa de la UCB, creo que era, llevó varios especímenes y ahí los soltó y los agarraba frente a las cámaras. La gente veía hasta... A mí eso nunca se me olvidó. La educación no solamente está en las aulas, también está en los hogares, en la radio, en los programas de radio que uno escuchaba, en lo que te despertaba la imaginación, escuchar a nuestro insólito universo, lo que hacíamos nosotros, o leer las columnas de Aristides Batidas en el Nacional, la ciencia amena, o a sus herederas, a sus herederos, periodistas herederos en el cuerpo C del Nacional, o leer lo que te traían las publicaciones de fin de semana, o leer y activar la curiosidad en la revista Cábala y en todas esas cosas. Pero la educación era sumamente importante y descansaba en manos de gente formada para educar. Ser docente en un país donde hay una masa o una población en la pobreza, es algo sumamente importante. Por eso es que antes, en las zonas populares, en los barrios, en las urbanizaciones donde vivía gente de bajos recursos, las personas más respetadas eran los docentes, porque eran los docentes los que estaban ayudando a los niños a superarse para en efecto salir de la pobreza o llegar a tener una vida mejor a la que tuvieron sus padres. Yo vengo de esa Venezuela. Mis abuelos eran campesinos, algunos de ellos analfabetas. Mis padres y la generación de mis padres eran obreros calificados. Y yo soy un profesional universitario. Con posgrado y terminando, o haciendo, ya estoy por hacer la tesis de un doctorado. Mis hermanos igual. Es decir, nosotros vimos cómo a través del estudio nuestros padres y nuestros abuelos nos lo decían estudie, estudie para que salga adelante. Y uno lo hacía. La educación era algo sumamente importante. Por esa razón, cuando nosotros vemos que el chavismo desde el momento que llega al poder lo que hace es destruir el sistema educativo para imponer el modelo de creación del hombre nuevo, entendemos lo que ha ocurrido en estos años. Mucha gente se pregunta, güey, ¿por qué en Venezuela pasa lo que pasa? Bueno, porque han creado lamentablemente un sistema educativo que está en las aulas, que está en los hogares y que está en los medios de comunicación, que se expresa en barbaridades, que uno solamente entiende cuando ve a algunos influencers por ahí sumamente famosos, sumamente queridos, diciendo barbaridades. Son productos del sistema educativo bolivariano. Eso que creó Chávez. ¿Y quiénes son los que van a gestionar eso ahora? Dos notables abandijas a las cuales tenemos que revisar. Porque, en efecto, es necesario revisar de qué están hechos los que van a gestionar el sistema creador de esclavos de la pobreza chavista, que son el nuevo ministro de Educación y el nuevo ministro de Educación Superior. He decidido nombrar como nuevo ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente del Socialismo Social y Territorial al compañero Héctor Rodríguez Castro, que lo pido, al pueblo de Miranda me lo preste. Vicepresidente para el Socialismo Social, lo imagínese usted. Socialismo Social, socializador de la sociedad social, que va a socializar lo social. No, no, no. Es que Nicolás Mamaloduro, mira, el tipo cuando habla caga. Es una cosa impresionante la cantidad de barbaridades que este tipo puede hacer y decir. Y, por supuesto, con un poco de acólitos, foca ahí aplaudiéndolo sus barbaridades. Pero Héctor Rodríguez, ¿quién es? Héctor Rodríguez es una sabandija que fue dirigente estudiantil, luego llega diputado, luego lo nombra ministro, en efecto, ya había sido ministro de Educación, y que ahora, luego llega, bueno, lo asignan como gobernador de Miranda en esas elecciones fraudulentas que han hecho allí. Y ahora lo devuelven al ministerio para convertirlo, fue ministro del deporte, donde lo que hizo fue guisar. Un guiso permanente, porque estos no tienen tamaño para los ladrones que son. Bueno, y esto otra vez en el ministerio de Educación para terminar de hacer lo que no logró destruir en la vez pasada. Bueno, lo va a terminar de destruir ahorita. El éxito de este plan es que podamos ir observando si los recursos y las políticas y las acciones y los programas que estamos desarrollando efectivamente están teniendo el impacto que aspirábamos. El presidente Chávez siempre lo decía, no es suficiente con disparar. Uno tiene que observar si el disparo que dio pegó en el blanco. Ah, yo disparé tres veces. Bueno, pero ninguno pegó. Bueno, no es suficiente. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que ver, medir, tener la capacidad de garantizar que el esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando. De ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Esta declaración infame la emitió esta maldita sabandija, este redomado hijo de puta, esta lacra social del socialismo, social socializante, como ellos mismos lo llaman, cuando fue ministro de Educación en la primera ocasión. Esta lacra fue ministro de Educación en la primera ocasión, estamos hablando, hace más de 10 años. Y allí desarrolló en ese discurso varios puntos. En principio le estaba haciendo una presentación de un plan para erradicar la pobreza. Y 10 años después hay que preguntarse, ¿se erradicó la pobreza? No. Es decir que como ministro de Educación, él ya había fracasado. Y ahorita lo traen para que vuelva a fracasar, o para que siga robando, o para que destruya lo que no logró destruir en su primera etapa. Esta lacra, esta sabandija, esta basura, este hijo de puta redomado, fue dirigente estudiantil del chavismo. En los años en los cuales se levanta un movimiento estudiantil supuestamente renovador de la política para combatir al chavismo desde las calles, promovidos fundamentalmente por esa maquinaria mediática infecta que dirigía el otro gran hijo de puta al cual le debemos muchísimo de lo que ha ocurrido en Venezuela llamado Alberto Federico Rabel. Este señor desde Globovisión se encargó de promover a los dirigentes estudiantiles que ellos designaban y que ellos financiaban como el futuro del país. Sorpresa, ninguno ha servido para nada. Ninguno ha servido para nada. Uno de los que más apoyo recibió la estrella fulgurante de Globovisión, la estrella fulgurante del movimiento estudiantil que pusieron frente al chavismo en el año 2007, se llamaba Ricardo Sánchez. Una sabandija desde su más tierna edad que desde que se le dio palestra a lo que se dedicó fue a cogerse el dinero que le daban, a gastárselo en putas en el famoso lupanar cercano a Plaza Venezuela llamado el Magnifique, donde era cliente fijo y tenía cuenta abierta permanente que la pagaba seguramente Rabel cada cierto tiempo y además de eso a engañar a la gente diciendo que era opositor, cosa que nunca fue y para muestra en lo que ha degenerado. Entonces voy a nombrar como he designado a un líder juvenil profesional y también líder de la juventud el compañero Ricardo Sánchez como nuevo ministro de Educación Universitario. Ricardo. Ricardo Sánchez que se incorporó a filas bolivarianas. Se incorporó a filas bolivarianas dice Nicolás Mamaloduro. Entonces aquí hay que hacer una pausa. Aquí hay que hacer una pausa. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de que Ricardo Sánchez para quienes para quienes no son para quienes no lo recuerdan para los que son muy jóvenes. En el año 2007 la maquinaria infecta mediática que con mucho dinero pretendía dirigir la política venezolana contra Hugo Chávez y lo que estaban haciendo era simple y llanamente servirle de bombona de oxígeno y de bolsa de colostomía al chavismo. Decidió que el combate contra el régimen tenían que dar las nuevas generaciones las caras nuevas porque ya bastaba de la vieja política. Y para eso se inventaron colocar en primera línea a dirigentes estudiantiles de las principales universidades nacionales públicas y privadas de Venezuela. El primero de esa camada fue un joven apuesto guapo blanco de clase media y estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas llamado John Goicoechea. Él fue el primer gran dirigente de esa camada de estudiantes. Junto a él actuaba otro personajito llamado Stalin González que ya con el nombre de Stalin debería llamarle a sospecha a cualquier persona porque si tuvo unos hijos de puta como padres que le pusieron el nombre de un asesino que podía usted esperar de semejante sabandija. Y el otro gran personaje que los tipos crean es el sucesor de Stalin González en el cargo de presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB llamado Ricardo Sánchez que es el que acabamos de ver. opositor supuesto miembro de una plataforma que dentro de la UCB era lo suficientemente conocida por sus prácticas mafiosas que incluían inclusive la transacción de cupos dentro de las principales carreras para favorecer su permanencia en los cargos de representación estudiantil. De ese movimiento donde estaba Stalin González y donde estaba la rata de Ricardo Sánchez llamado 100% UCB o 100% estudiantes salieron una bueno una generación de sabandijas todos candidatos a ir lo más pronto posible a visitar a Chávez. Diego Charizker lo siento amigo pero lo lamento José Manuel Olivares maldita rata el tiempo me dará la oportunidad el tiempo me dará la oportunidad José Manuel Olivares y tú sabes a qué me refiero maldita rata Stalin González Ricardo Sánchez y así en la universidad católica sale John Goy Cuechea cuyo papá estaba preso por asesinato porque mató a un negro porque se burló de él cuando estaba manejando rascado un día Freddy habla huevada Juan Gerardo Antonio Guaidó por ahí salió el otro el de la Simón Bolívar este oye qué bicho tan malo que hasta el nombre se me olvidó el alias Pupi Juan Requesens la hermana Rafaela Requesens Gaby Arellano este muchacho el el Gocho Ceballo por ahí fueron saliendo esas esas lacritas lacritas una lacra después de la otra lacra lacra que por supuesto eran engordados con la plata que se gastaban en Globovisión para promocionarlos y para publicitarlos y para ponerlos siempre en primera categoría esos tenían franelas esos tenían logos esos tenían camiones esos tenían tarimas esos aparecían en todos los medios porque resulta ser que eran ellos los encargados de sacar al país de la desgracia eran ellos los encargados de sacar al país del chavismo y que eso el chavismo creó un movimiento de jóvenes paralelo a ese y quién era el que encabezaba ese movimiento de jóvenes estudiantes del chavismo Héctor Rodríguez Robert Serra que le dieron matar y le dieron unas cuantas puñaladas de carne y después le dieron una puñalada de verdad y bueno los mandaron a visitar a Chávez más temprano y así otro cúmulo de personajes que andan por ahí y que siendo las nuevas generaciones yo sinceramente te digo los mandaría a todos a visitar a Chávez son una pandilla de sabandijas a saber cuál es peor que el otro y son el firme reflejo de cómo nos hicieron daño merecen todos ellos comprarse la previsión funeraria por si acaso van pronto a visitar a Chávez los que tenemos estamos fuera de Venezuela y tenemos familiares en Venezuela tenemos que entender eso que nos desean los abuelos que para morirse lo que haya que estar vivo por lo tanto comprar los servicios que nos ofrece Eternity es previsión funeraria no es ser pájaro de Malagüero Eternity te permite con planes que algunos de ellos son de menos de 20 dólares al mes afiliar familiares que viven en Venezuela o en cualquier parte de Hispanoamérica que garantice que al momento del fallecimiento de ese familiar afiliado Eternity se encargue de los gastos funerarios y tú te encargas del duelo familiar Eternity previsión funeraria Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles también merecen ustedes malditas sabandijas opositoras falsarias tener el terror de las noches blancas que Milán Méndez ha narrado ustedes tienen que tener el terror de las noches blancas el terror de las noches blancas es el libro que Milán Méndez ha escrito para entender a dónde tienen que terminar todos los malvados del mundo las noches blancas terroríficas que deben tener el libro de la temporada el terror de las noches blancas de Milán Méndez está a la venta a nivel mundial en Amazon no te quedes con la intriga y la transformación digital para tu empresa es necesaria basta de estar anotando cosas en papelitos y poniéndolos con imanes en la puerta de la nevera ¿qué es eso? entra en la dimensión de la transformación digital que te ofrece DITRA DITRA es transformación digital DITRA te ayuda a actualizar tu empresa con la tecnología del momento y te permite además garantizar que esa transformación tecnológica se transforme valga la redundancia en ventajas escanea el código QR que ves en pantalla y entra con DITRA en la transformación digital la transformación digital con DITRA está a tu alcance y a tu alcance también está Escocia no hay fecha para tener las vacaciones porque hay gente que dice ay no es que yo en verano tengo que trabajar porque hay gente que le toca trabajar más en verano y es cuando más trabajo tiene ¿y qué importa? tú puedes viajar a Escocia en cualquier momento con Hablemos de Escocia en castellano tus viajes en Escocia pero en tu idioma Hablemos de Escocia en castellano te garantiza tener los viajes que quieres tener a esa bella tierra escocesa y que te cuenten todo en tu idioma no lo dejes para el próximo verano que ya en otoño o en invierno cuando tú quieras vas a aprender cosas bellísimas Hablemos de Escocia en castellano tu viajes de Escocia pero en tu idioma y si se trata de los impuestos de los Estados Unidos Easy Tax to Go tiene para ti el servicio que requieres que tu empresa tus impuestos y finanzas personales estén en manos de los profesionales de Easy Tax to Go y que además de eso si quieres aprender a llevar tu propia finanza te certifique con ellos Easy Tax to Go tiene cursos abiertos permanentemente para que te formes en el tema de impuestos contabilidad y todo este tipo de manejo de tu empresa no solamente la tuya de tus propias actividades y de tus propios impuestos personales sino también de prepararle la declaración de impuestos a otros de forma profesional legal y certificada con los cursos que Mera Angel Lanten tiene preparado para ti con el grupo Easy Tax to Go Easy Tax to Go punto com entra en su página güey entérate de los cursos que tiene para que te prepares y te certifique como preparador de impuestos y tengas un ingreso adicional porque no Easy Tax to Go es la gente y recuerda que en los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguro póliza de seguros de salud póliza de seguro de vida o un seguro de viajes con tu asesor Gustavo el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento es hoy mañana puede ser demasiado tarde tu asesor Gustavo en los Estados Unidos seguros de salud seguros de vida y en cualquier parte del mundo seguro de viajes si necesitas viajar y tener una póliza de seguros yo te garantizo que con tu asesor Gustavo tendrás la mejor tu asesor Gustavo asegúrate bien y usted dirá bueno pero si ese que nombra Mamaloduro de ministro de educación superior si ese que nombra Nicolás Mamaloduro ministro de educación superior es chavista ¿cómo sabes tú que es chavista? bueno porque lo está nombrado Mamaloduro pero ¿cómo sabemos que él era opositor? bueno mira a Ricardito Sánchez cuando era opositor ¿cómo hablaba de las universidades y lo que le exigía al chavismo al régimen con respecto a las universidades? ¿cómo se desgañitaba hablando contra el chavismo? este informe que ustedes entregaron el día de hoy hablan de todo pero menos de la deuda social que ustedes tienen con el sector universitario no hablan de la homologación 2010-2011 profesor Navarro no hablan de la deuda que tienen entre prestaciones del año 98 no hablan del sector universitario de la reposición de cargos no hablan y no le dicen al país que hay trabajadores universitarios que cobran un salario menor que el sueldo mínimo y esa es la realidad que viven otras universidades que cuando yo tenía un año en 1984 los profesores universitarios cobraban cinco veces más de lo que cobran hoy en día y esa es la realidad de nuestras universidades y ese es el problema que ustedes no quieren decir al país y no somos los cheros ministro no somos los cheros porque cada locha cada puño cada río lo vamos a reclamar en cualquier espacio dentro de la asamblea y fuera de la asamblea y aprovechando que está la ministra de salud ¿usted sabe qué es esto ministra? ¿usted sabe qué es esto? esto es una fotografía del consejo de ministros ampliados del 19 de septiembre del año 2009 allí se dijeron varias cosas la instalación de las seis nuevas vicepresidencias se habló también bueno estaba la presencia de 17 gobernadores se habló bastante del presidente Zelaya pero la denuncia más importante que animos a traer hoy en el parlamento no la digo yo no la dice la unidad democrática no la dice Dinora no la dice Nano Ávila la digo el presidente de la república y es que dos mil módulos de barriovento están cerrados esa es la verdad esa es la verdad están cerrados eso lo dice el presidente de la república y hoy venimos a tener una propuesta presidente venimos a tener una propuesta hay 22 mil 500 estudiantes de medicina en el país que están a la orden para abrir esos barrios dentro de manera inmediata póngale usted fecha ministra para reunirnos con los estudiantes con los decanos con las autoridades universitarias y poner activos esos módulos de barriovento que denunció el presidente de la república wow como hablaba ese hombre contra el régimen cuando era opositor como hablaba vieron ahí está vieron como hablaba ahí está voliéndole los peos vamos a mojón con bigote en la escuelita de nicolás mamá lo duro para eso fue para lo que quedó sabandija sabandija mal rayo te parta pero esto es algo sumamente importante porque mucha gente cree que todo esto es casual yo recuerdo ser una de las pocas personas que denunciaba esta rata en aquellos años antes antes que llegara diputado en el año dos mil ocho en el año dos mil nueve en el año dos mil diez yo denunciaba las actuaciones de esta rata de este delincuente de esta sabandija en aquel entonces yo era dirigente político de un partido que yo creía que era opositor al final me di cuenta que no lo era y por eso me retiré no solamente de ese partido sino de toda labor de activismo político en venezuela y yo tenía una labor en las redes sociales contra esta rata cada vez que aparecía yo decía lo que él era lo que él hacía y ustedes no saben la cantidad de enemistades que yo me gané en la política y fuera de la política por criticar a esta rata yo recuerdo como alguna gente cercana a Manuel Rosales se comunicaba conmigo para decirme oye pero deja ese muchacho tranquilo no porque él está con nosotros oye yo recuerdo como por cierto un saludo a Nadesca Noriega Nadesca ¿te acuerdas Nadesca? que cuando se lanzó a diputado este muchacho y se lanzó a diputado José Manuel Olivares yo era dirigente regional de acción democrática y me exigiste que me tomara como labor a favor de la unidad democrática de la reconciliación y todo aquello que te permitiera tomarme una foto junto a Ricardo Sánchez en la inauguración del comando de campaña de José Manuel Olivares en el año 2010 yo sí me acuerdo por ahí va a andar esa foto por ahí va a andar esa foto bueno Nadesca lo siento pero el tiempo parece que puso las cosas en su justo lugar saludo a Nadesca Noriega gran periodista venezolana y gran amiga muy buena persona además una buena profesional cuando uno ve estas cosas uno echa el tiempo atrás y uno entonces ¿en qué termina? uno termina pensando que no bueno eso fue que lo compraron y yo siempre decía lo mismo y lo saben pueden buscar mis redes sociales pueden buscar mi Twitter todo lo que yo decía Ricardo Sánchez en aquellos años y yo siempre dije lo mismo sobre todo cuando saltó la talanquera en el año 2012 a él no le pagaron para que se fuera para el chavismo a él no le pagaron para que se fuera para el chavismo a él le estaban pagando para que estuviera como opositor él siempre fue un agente del chavismo él siempre estuvo allí y siempre ha sido amigo de Stalin González de John White Cochella de José Manuel Olivares de Juan White de todos ellos siguen ahí siguen ahí ahora el señor ha llegado a ministro ahora tendrá la oportunidad de corregir todo lo que él decía que tenía que corregirse me imagino yo que le pondrá los sueldos a los profesores universitarios al nivel que él decía que había que ponérselos en aquel año me imagino yo que pondrá los estudiantes de medicina venezolanos a abrir los módulos de barrio adentro me imagino yo que ahora sí habrá presupuesto para las universidades me imagino yo que ahora sí permitirán que los estudiantes universitarios protesten gracias a esta barbaridad de sabandija que por cierto usted se graduó señor ministro Ricardo Sánchez porque hasta donde yo sé usted no se había podido graduar de la escuela de estudios internacionales de la cual yo sí me gradué en el año 2002 cuando me entregaron el título un 11 de 12 de diciembre del año 2002 yo me gradué tengo entendido que usted luego de pasar como 15 años en esa universidad no se había logrado graduar porque no había hecho el servicio comunitario no sé si usted logró que le entregaran el título sería bueno que lo mostrara pero en todo caso si usted se graduó pasó por lo menos 15 años estudiando lo que hace lo que deja ver la calidad de mediocre que usted es como estudiante como político como ser humano y ahora como ministro va a ser lo que siempre ha sido no podrá ser nada distinto pero más allá de todo eso amigo mío ustedes sabían que ese joven lleno de sueños llegó a diputado siendo el suplente de María Corina Machado ahí tienen a María Corina Machado con Ricardito Sánchez al lado cuando María Corina Machado fue candidata a diputada por el circuito caraqueño que agrupa a los municipios Baruta Chacao y El Atillo ella era la candidata a diputada y su suplente era Ricardito Sánchez por cierto atrás está Roderick Navarro que ahora dice ser de derechas más de derecha de la derecha que de la derecha tienen unos tipos que todos son ultra derechistas y al lado de María Corina Machado se encuentra Gerardo Blight otro gran sujeto muy noble que en aquel entonces era alcalde de Baruta por supuesto no no pero es que no son los mismos como vas a creer tú ella no tiene una culpa ella nunca tiene la culpa ella nunca tiene la culpa ella es virginal y ella está en política que es ahora amigo eso fue en el año 2010 hace 14 años para los que siguen diciendo que María Corina Machado está nueva en la política deben de mentir ahí tiene a las abandijas bueno me imagino yo que si María Corina Machado llega a tener posibilidad de nombrar ministro dejará a Ricardito Sánchez como ministro en mi caso particular yo haría una sola cosa con todos esos que están en esa tarima con el Gerardo Blah Blight con la María Corina con el Ricardito con el Roderito y con todos esos carajos los mandaría directo a visitar a Chávez y donde está Chávez donde está Chávez maldita sabandija Ricardito coño de tu madre sabandija rata lacra mal bañado hijo de puta ladrón sabandija patraidor merecedor de cadalso donde está Chávez anda para el cuartel de la patraña para que le mames el chaparro y te vayas listo a visitarlo a él porque tú Chávez donde está Chávez se lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Chávez 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 Chávez